La niña es feliz La niña es feliz Sí, Clara Mi canción está sonando Para vuestro corazón sonando El destino te trae amigos lejano Un día, Clara, apareció de pronto Me gusta tu música, me dijo ella Clara, me pidió que a su hija yo le cantara Casei, tu nombre suena hoy en mi corazón Yo te canto sin tener una razón Solo sé que tu mamá me lo pidió Es el amor de tu madre el que hace Mi canción Clara Y que hace Casei y clara Mi canción está sonando Nuestro corazón volando Todo es luz Y belleza y nesana Ella es tan bella Como lo es su mamá Casei es el nombre de la niña Clara, su mamá unidas en piña Clara Y que hace Casei y clara Mi canción está sonando Mi canción está sonando Para vuestro corazón sonando El destino te trae amigos lejano Un día clara Un día, Clara, apareció de pronto Me gusta tu música, me dijo ella Clara, me pidió que a su hija yo le cantara Casei, tu nombre suena hoy en mi corazón Yo te canto sin tener una razón Solo sé Solo sé Que tu mamá me lo pidió Es el amor de tu madre el que hace Mi canción Clara Y que hace Casei y clara Mi canción está sonando Vuestro corazón volando Vérase una vez en algún sitio Vive una niña feliz con su mamá Ella la cuida con mucho cariño Esa niña feliz Es un mundo De niños Vérase una vez en algún sitio No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no